Acá estamos de nuevo, esta vez con los damascos lavados y descarozados. 20 damasquitos. Traten de que sean bien maduros, así son más dulces. El nivel de fructosa es mayor y su paladar lo registra. Bien. A ver, Mayra, sacame el perrito. Bien. 20 damascos. Luego, dátiles. Y acá me desconcentra mi cónyuge, armonizando la toma filmadora. Bueno, seguimos. Dátiles. Dos maneras. O bien son muy tiernos, como estos, muy muy fresquitos. O bien los dejamos en remojo toda la noche. O mismo, siendo fresquitos y todo, los podemos dejar toda la noche. Mayra, Mayra, Mayrita, sucede que hay una cámara, hija. Bueno. Eso, chau. Acá. Bueno. A ver, Mayra, a ver, Mayra, ayúdame, pone los dátiles acá. Son 15 dátiles. Son 15 dátiles sin carozo, por supuesto. Es más digestivos si los dejamos, si los dejamos, si los dejamos toda la noche en remojo, porque se hidratan fuera de nuestro cuerpo y no con nuestros jugos gástricos. Pero si nos olvidamos o bien queremos hacerlo en el momento, lo hacemos así. No puse líquido. 20 damascos, 15 dátiles. Y procesamos. Mostrales el perrito a la gente. Mostrale al perrito. Mostrale al perrito. Alzalo. Mientras mamá procesa. Ahí. Ponelo acá. Acá. Vení más acá. Vení. No, vas acá. Bueno, no entiende. Acá. Acá. Acá, acá. Acá. Y ahora date vuelta. Eso. Mientras les cuento que tengo 7 cachorritos de labrador. No puros, pero son... Tienen toda la pinta de labrador. El padre es labrador. Quien quiera uno. No, Mayra. Es almendrita, no. El damasco, al ser bien fibroso, queda una pasta bien densa. Está bueno. Bien. Pasado un altercado con los perritos y mi niña, seguía diciendo, sigo diciendo, que le voy a agregar una bananita. Que le agrega cremosidad y dulzor. Y potasio, mucho potasio. Más potasio. Porque los damascos tienen mucho potasio. Vamos a eliminar muchos líquidos, mucha sal. No tendrán calambres. Cuanto más tiempo le dé con esto, más cremoso, más integrado, más rico, mejor. Bueno. Ahora, ¿dónde apoyo esto acá? No tendrán calambres. No tendrán calambres. No tendrán calambres.